Escucha, oh Madre tierna, venina, quien te llora Y amándote con tu hijo, María auxilia donar Escucha, oh Madre tierna, venina, quien te llora Sean bienvenidos hermanos y hermanas al rezo del cuarto día de la novena y menuda María auxiliadora Las intenciones son por el fin de la pandemia, por la salud del cuerpo y alma de los infectados del COVID El descanso eterno de los difuntos a causa del COVID Por los profesionales de la salud, por la iglesia, por el papá y sus intenciones Y por las intenciones personales de cada uno de nosotros Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén María auxiliadora, inspirame el más grande amor hacia la bella virtud de los ángeles, la pureza Madre tierna, venina, quien te llora Y amándote con tu hijo, María auxilia donar El destiempo en los tristes feriales De ese mar borrascoso en las horas Al vento, que en mi linda temoras De tus hijos se acoque en tu fe Escucha, oh Madre tierna Oración preparatoria Oh María auxiliadora Vengo a postrarme humildemente a tus plantas Para tributarte mi homenaje de amor y gratitud Indigno soy de recibir nuevos favores de tu mano amorosísima Pues no he correspondido a las innumerables gracias que me has dispensado a cada paso Olvidando mi ingratitud y no pensando más que en tu amor y benignidad Vengo a implorar nuevamente tus auxilios Concédeme la gracia que deseo Si no es contraria la voluntad de Dios No me desampares, Madre mía Robustece mi voluntad para que no me aparte del verdadero camino de la virtud Ilumina mi entendimiento para que comprenda cuánto me amas Y santifícame para que logre mediante tu valiosísimo socorro Alabarte por toda la eternidad Así sea Oración para pedir la pureza Oh María auxiliadora Virgen purísima Espejo sin mancha Vivo reflejo de la luz de Dios Concédeme la gracia que te imploro E inspirame el más grande amor hacia la bella virtud de los ángeles Y puesto que para conservarla es vano todo propósito Sin la fuga de las ocasiones Te suplico, oh dulce Madre mía Me socorras diariamente con tu santo auxilio Para que huya de toda ocasión de pecado Entretanto me ofrezco todo a ti Y tú, oh Inmaculada auxiliadora Haz que viviendo yo en la mortificación En la humildad Y en la oración Sea como un ángel en la tierra Y goce un día con ellos en la gloria del paraíso Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia de señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Dios te salve Reina Madre de misericordia y auxilio de los cristianos Pobre hijo de Eva A quien me dirigiré en este valle de llanto Sino a ti que eres vida, dulzura y esperanza nuestra A ti se eleva mi grito A ti clamamos A tus pies deposito el peso de mis afanes A ti suspiramos Ea pues Señora, manifiestate como lo fuiste siempre Poderosa abogada Inclina tus ojos maternales sobre mí Que te amo tanto Oh Madre Hoy más que nunca necesito de tu misericordia y de tu santo auxilio Ah Vuelve hacia mí esos ojos tan misericordiosos y quedaré contento Es verdad, yo soy culpable, pero tú eres santa Oh Clemente, yo soy ingrato, pero tú eres buena Oh Piadosa, yo soy rebelde, pero tú eres dulce Oh Dulce Virgen María No mires mis culpas y pecados y acuérdate solo de tu bondad Muéstrate que eres madre Yo me abandono y entrego a ti como un niño se abandona confiado en los brazos de su madre María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén De los peligros libranos, Madre, sé nuestro auxilio en tribulación Si tú nos guías, oh Madre, buena Si tú nos guías, oh Madre, buena Nuestro camino Cristo será No extraviaremos nunca los pasos Si nos dejamos por ti guiar Bajo tu amparo no temeremos porque tú vences a todo mal Bajo tu amparo no temeremos porque tú nos acoges y nos conduces a salvar Bajo tu amparo no temeremos porque tú nos acoges y nos conduces a salvar